Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en la sede de Alsec, en el barrio Yapeyú, en oportunidad de la recepción de la donación de un digitalizador para mamografía, donado por el gobierno de la provincia a través del banco de corrientes, y de un colposcopio digital donado por la empresa S.I.K. a través del señor Christian Karsten. También asistieron al grato momento, enmarcado en los festejos de los 53 años de Alsec, Asociación de Lucha contra el Cáncer, las máximas autoridades provinciales y del banco de corrientes, como así también de la empresa S.I.K. Alsec, cuyo lema es Informar, Prevenir y Servir, agradece por este medio a todos, artistas y voluntarios que desinteresadamente participaron de la carpa que se montó el 23 de agosto en la Plaza Vera, ayudando con pequeñas acciones a difundir las medidas de prevención del cáncer. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!